Ah, que buen palen que nos acabamos de aventar la fione yo, que bueno que el shirk ya empezó a trabajar, así tenemos casa sola la fione yo. Que pedo, no me digas que ese que viene ahí es el shirk. Ora, chui que estás haciendo aquí, porque estás desnudo. Este em, es que pues, tu que haces aquí. Ah, es que se paró la obra y pues nos dieron sal y bueno que te importa es mi casa, llego a la hora que yo quiero, ahora si mendigo enano, dime que te quiero. Dime que haces aquí y porque estás desnudo. Ah, es que, bueno, mira, hay una explicación para todo esto. Shirk, que onda, que haces aquí, porque saliste temprano. Que transafiona, porque andas vestida así. Ay no, no me digan nada, ya se que está pasando aquí, a mi no me hacen menso. Shirk, te lo puedo explicar, no es lo que piensas de verdad, no estábamos teniendo intimidad. No, 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 ya se que está pasando y claro que tengo razón. Bueno, si ya lo sabes, perdón, tenía tiempo queriendo decírtelo, pero no me atrevía. Ya sé que lo que está pasando es, que el chui venía a buscarme porque no sabe que ya trabajo, y pues llegando aquí lo asaltaron y le quitaron todo hasta la ropa, y por eso está así desnudo, y tú estás en ropa interior porque de seguro no querías que él se sintiera incómodo y te solidaridaste para que se sintiera más tranquilo. De seguro eso fue lo que pasó ¿verdad? Esteem, sí, justo eso pasó, tienes toda la razón Shirk. ¿Verdad Fiona, que pasó justo como él lo dijo? Esteem, sí, nombre Shirk, deberían decirte Shirk Holmes. Por tu capacidad de deducir las cosas que pasan, le atinaste a todo. Esteem, la verdad me conoces Fiona y no me gusta presumir, pero pues sí, soy muy bueno deduciendo cosas, bueno, solo vine a comer y me voy, ya está la comida mi amor. Ay no gordito, con todo lo que le pasó a chui, no me dio chance de cocinar algo. Ay bueno, no te preocupes, ahí en el trabajo se pone una señora que vende tortas de tamal, ahorita le compro unas 3 jejeje, déjame voy porque si no, no alcanzo a comer. Chui, ahí chécate si te queda algo de mi ropa y pon tela, ahí los veo. Con cuidado gordito, te ahí lo veo. Con cuidado me Shirk, lo quiero mucho. Ahora sí, gane voy Fiona, por poquito más y el Shirk no se encuentra en la acción, imagínate, entra y te ve con la paleta Tootsie Pop en la boca. Ay no, no te vas a ir, dijiste paleta Tootsie Pop y ya se me antojó, bájate el boxer, te la voy a dejar como churro de feria jejeje. Que cochinota eres, bueno, vamos a aventarnos un rapidín jejeje. Qué bien se siente tener una esposa tan solidaria, que entienda las situaciones y le guste ayudar, me saqué la lotería al cantonearme con ella, sé que me ama y por eso estoy muy feliz, pero bueno, hay que correr porque si no, no alcanzo a comer.